¡Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una tarde más a este magnífico programa La Cortina de Humo de mi buen amigo José Antonio Ruiz de la Hermosa Yo estoy haciendo una OPA hostil y lo que hago es que de manera muy cariñosa y colaborando con él en todo lo que me pide Intento haceros llegar una serie de información, entrevistas y acercaros personas que a veces son desconocidas Que nosotros por desgracia conocemos, además Alicia de Juánez la conozco casualmente el 12 de octubre del año pasado Una manifestación en el que me pide una buena amiga como Toño y Moreno que Oye, tenemos una abogada especialista en tema de tutela a menores y por favor me gustaría que le guiseis luz Y yo para mí cuando alguien a quien conozco sea de tema de tutela, sustracción de menores, elección parental, SAP, maltrato, denuncias falsas O sea, me pide que saquemos cosas a la luz, pues sabéis que me falta tiempo para denunciar este tipo de cosas Hoy en la Cortina de Humo, bueno pues llevo yo el timón, José Antonio le mordó a los días de vacaciones Y me voy a encargar de haceros llegar la información y extraer todo el juego que pongamos a esta magnífica persona Abogada, mujer y sobre todo una gran luchadora por la justicia de los niños Muy buenas tardes Alicia de Juánez Muchísimas gracias Jesús por esas amabilísimas palabras que sin duda no merezco Sí, bueno, a ver, cuando una persona hace lo que hace a más desde el mundo del derecho Y que está tan involucrada con el tema de los niños y más con lo que están sufriendo Porque son muy, muy, con perdón la expresión, progres intentando salvaguardar la vida de los adultos En este caso siempre son mujeres, que siempre estáis denostadas con el machismo, el heteropatriarcado En fin, lo que le ha costado al fin y al cabo a ir a montar una condena por hacer lo que ha hecho Y esperemos que vengan muchas más cuando deje esta la forada Pero indudablemente a lo que me centro hoy es un tema muy especializado Que además en un programa anterior tuvimos a Carolina Sánchez, si no recuerdo mal Que nos habló desde su propia experiencia un poco cómo están tratando el tema de menores Nos quedamos un poco ahí con la miel en la boca Y hoy hemos decidido traer a una especialista en derecho Sobre todo en temas de menores Que además están al pie del cañón en este tipo de circunstancias Y nos van a narrar en primer lugar, con todo tu permiso, quién es Alicia de Juánez Para empezar a conocer a la persona Pues soy una abogada más de Madrid Que bueno, pues yo me dedico a... siempre he dado conferencias en distintas iglesias Sobre el tema de los derechos de los padres Porque veo que, bueno, o yo por lo menos he sufrido en primera persona Desde que mis hijos eran pequeños Todo el tema de la ideología de género De la imposición ideológica que sufren los niños en los colegios A raíz de ahí veo la necesidad de que los padres conozcan Cuáles son sus instrumentos Los instrumentos que tienen frente a la administración Frente a la escuela en general No solamente la primaria, toda la secundaria Y entonces empiezo a dar charlas Bueno, donde les explico cuáles son los derechos de los padres Que tanto nos están menoscabando Y que la legislación precisamente cada día trata de socavar mucho más No solamente nuestros derechos Sino en general toda nuestra autoridad Tanto que dicen de la autoridad de los maestros Pero la de los padres está cada vez más por los suelos Y me dedico a dar charlas ¿Quién me abre las puertas? Pues sobre todo las iglesias evangélicas Me abren las puertas para esta defensa del pimparental ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por dónde iban los tiros? ¿De cómo se hace a través de los niños de 3-4 años? ¿Cómo detectas tú esa imposición ideológica? Porque claro, mi experiencia personal y toda esta lucha viene Porque a mi hijo que ni siquiera llegaba a dos años En una guardería resulta que lo dejan desnudito Con las otras niñas Para que se vean Para que sepan que son diferentes Entonces claro, cuando esto se nos dice En una reunión de padres La señora que tenía a mi lado Y yo, bueno, pues casi nos caemos de la silla Claro, evidentemente Pero ¿esto cómo es posible? ¿Qué me está contando esta mujer? Y entonces a partir de ahí Yo me doy cuenta Porque yo era una madre más Metidos como todos En la vorágine del trabajo La casa, los niños, pagar tu hipoteca Porque siempre estamos enredados en eso Y no hay tiempo para lo que realmente importa ¿O nos enredan? ¿O nos enredan? Nos enredan Para que nos ocupemos de otras cosas Efectivamente Menos de lo que tenemos que preocuparnos Efectivamente Entonces ahí es cuando empiezas a mirar Y te das cuenta que efectivamente La planificación del curso Está en la puerta de la escuela Y claro, bueno, pues ya te centras Y yo había oído hablar Bueno, pues de todos estos temas Pero realmente como que Bueno, los tenía ahí Pero claro, cuando me pasa esto Con mi niño Cuando efectivamente yo me cojo ese programa Y veo y digo Pero bueno, ¿esto qué es? Entonces a partir de ahí Bueno, pues empiezo a intentar Pues con otras madres De la escuela Pues intentar hacer un frente común Y solo consigo De los 16 niños que había en el aula Solo consigo que una más me apoye O sea, es decir La respuesta ciudadana Fue cero Bueno, cero Claro, todo el mundo tiene que estar de acuerdo Que sus hijos les hablen de sexo Como decían y con todo mi respeto Que se froten entre las niñas Para que sientan placer entre ellas Porque el conocer el miembro viril Es una violación Desde lo más absoluto De la infancia ¿Todo el mundo está de acuerdo En que sus hijos aprendan Ese tipo de cosas? Sí Yo es que hay ciertas cosas Que como no entiendo No lo veo No lo veo Pero es por desgracia así Sí, luego cuando salen de allí Del centro Pues efectivamente Te apoyan Es verdad Pero nadie dice nada Nadie dice nada No vaya a ser que al niño Se le coja manía Porque es que siempre Es la misma respuesta Es que al niño O sea, lo que te está pasando Y lo que sufren tus hijos Es porque al niño Lo han cogido manía Que también es verdad O sea, a eso Hay que enfrentarse Pero es que hay que enfrentarse a ello Y sobre todo Tienes tú también Que crear guerreros O sea, es decir Tus hijos Tienen que ser también guerreros Frente a ello Tienen que ser valientes Hay que dar un paso al frente No hace dinero de cristal Efectivamente Entonces a raíz Bueno, pues a raíz de eso Empiezo a preparar Bueno, pues unas presentaciones Empiezo a hablar Bueno, pues a dar estas charlas Sobre todo en las iglesias evangélicas Porque otro tipo de iglesias No, pero en las puertas Las cosas como son ¿Qué vamos a hacer? Y entonces a raíz de ahí Resulta que empiezan a surgir Una, bueno, pues Siempre me consultan Al final de las charlas Y entonces empiezan a surgir Oye, me han tutelado los niños Por favor, échame una mano Y claro Yo lo primero que pensé Es algo habrás hecho Porque es que yo así pensaba Bien, bueno Pues es que en esa misma iglesia Salieron tres familias Y dije, vamos a ver En una proporción tan pequeña No puede haber tres familias Que tengan niños tutelados Vamos, imposible Da igual que sea un entorno cristiano Que no Porque no son todos los que están Y son todos los que son Pero bueno A mí aquello me extrañó Y ya me puso un poco sobre aviso Entonces, claro Me empiezan a pasar los expedientes Y empiezo a ver aquello Dije, bueno Esto será un error Como son extranjeros Que son inmigrantes Bueno, pues ya Algún abuso administrativo Pero no O sea, yo empiezo Un poco a tirar del hilo Sigo dando mis charlas En otras iglesias Y se repite el patrón Porque entonces Al finalizar las charlas Digo, y ojo Porque todo esto Porque las leyes en Madrid Esta situación ya la contemplaban Es decir Las leyes 2 y 3 Del 2016 De la Comunidad de Madrid Esto ya contempla Es decir Que si tú te opones Por ejemplo A una hormonación Si tú te opones A que tus hijos cambien de sexo La Comunidad de Madrid Puede iniciar Un expediente Efectivamente De quitar de la Guardia de Custodia Y tutela a tus hijos Si te opones A hacer que tu hijo sea Porque dice que con 4 años Quieres ser trans Efectivamente Te abren un expediente De protección Esa fue la Comunidad de Madrid Del Partido Popular De Cifuentes Que ha seguido haciendo lo mismo El siguiente Partido Popular De la señora Ayuso Sí, sí, sí Y ahí se siguen las cosas Y así Y que luego Yo tengo que Darle un tirón de orejas A la señora Monasterio Porque creo que Debería haber apretado Mucho más De lo que he apretado Al final de la carrera Ya se apretó un poquito Pero tenía que haber sido así Desde el principio Porque es una auténtica salvajada Creo que es una auténtica salvajada Y entonces, claro Introduzco este tema Cuando sigo dando mis charlas Y siguen surgiendo Como setas casos Entonces, claro Empiezas a ver un patrón Y te sorprende Porque incluso En las resoluciones Administrativas De los expedientes Porque casi todos Son directamente Un desamparo O sea No adoptas Un tipo de medida De protección Un poquito más blanda De tener una familia Bueno, pues Vigilada O no, no, no Directamente un desamparo Te quito los niños Y bien los dejo en un centro O bien se los doy Una familia de acogida Porque normalmente A pesar de que la ley Te obliga a tener Una familia extensa O sea, perdón A que los niños Si no pueden estar con los padres Lo primero que se toma en consideración Es la familia extensa Entonces Te empiezas a dar cuenta Que de repente Casi todos Están más tiempo del debido En un centro de menores Y sobre todo Me llama la atención El que todas las resoluciones Son directamente Un copia-pega Y entonces Dicen Bueno, esto No puede ser Para uno sí Para dos no Pero imposible Y a raíz de ahí Me doy cuenta igualmente Que a los niños Se les medica En muchísimas ocasiones Se les suele dar Risperidona Se les suele dar Es decir Ya estamos hablando De cosas mayores Entonces A mí eso me O sea, son antipsicóticos Ansiolíticos Yo puedo entender Que en algún caso Bueno, pues puede haber Niños con dificultades Que puede haber niños Con problemas Con trastornos psiquiátricos Pero casi todos Todos los que Tenían una cierta edad Y bueno, pues De refilón Los padres se enteran Porque en alguna ocasión Hablan con ellos Y bueno Pues se lo cuenta Claro, los niños Un poquito más pequeños Por supuesto No dicen nada No sé que le preguntes Oye, tú te tomas un jarabe Entonces a lo mejor Te contesta Pero si no el niño A eso no lo da importancia Bueno, un niño Bueno, pues si le dan un jarabe Será que se lo tiene que tomar No va pensando No asocia El que pueda tener Una repercusión mayor Y a raíz de ahí Claro, yo decía Esto no puede ser Esto tan estereotipado Algo está pasando aquí Muy extraño Muy raro Y efectivamente Tal cual Resulta que nos encontramos Con que La administración Cuando Bueno Inicia estos expedientes Casi nunca Es muy raro Que a los padres Les tengas un expediente previo O sea, es decir Hay ocasiones en los que sí En que bueno Pues una situación de maltrato Una situación de drogas O de alcohol O simplemente El que los niños No están a gusto Con sus padres Y ya sabemos todos Cómo está el tema De la educación en España En las escuelas En las escuelas Se llega Y se les pregunta Directamente a los niños Además es una recomendación De la ONU Que tengan los críos Unas tutorías Entonces es necesario Que todos los niños Pasen una vez al trimestre Durante una hora Una tutoría Entonces en esas tutorías Preguntan Intimidades familiares O sea A los niños Se les pregunta directamente Se les cierra la puerta Y entonces van Bajándoles De dos, tres Más o menos Las entrevistas Suelen durar una hora Media hora Depende de Cómo esté el niño Y bueno Pues se les pregunta ¿Y tú estás a gusto en casa? Sí Y bueno Y te gritan Mucho Oye Y si suspendes ¿Cuál es la reacción De tus padres? Y mamá grita Papá O al revés Y a ti te pegan Y a ti te castigan ¿Eso es lo que sucede aquí en Madrid? Sí, sí, claro Yo eso no tenía conocimiento O sea Le estás diciendo Que hacen de inspectores De investigación Eso es una recomendación Eso es una recomendación de la ONU Sí Así, tal cual Entonces ¿Qué es lo que pasa? De toda esa información Ellos se hacen No es una especie De composición de lugar Tú pregúntale a un adolescente De 14 años Si se lleva Hombre, normalmente Vamos a ver Se va bien con sus padres Pero Dígame que adolescente Con 14 años No está rebelde Vamos Es que Si no fuera rebelde Yo me preocuparía O sea Precisamente La adolescencia Es la edad de la rebeldía La edad de De no hacer caso La edad de transgredir las normas Los límites Entiendo que como es una recomendación de la ONU También puedo coger yo A los hijos de esa profesora Y hacerles las mismas preguntas Claro, claro Es decir Yo como padre De hijos afectados por eso Puedo coger a esa profesora Y preguntarle a sus hijos De dos años Si estás a gusto con mamá O mamá te pega O mamá te da de comer a las horas O sea Hay que jugar al mismo juego Me parece alucinante Es un dato que yo No tenía conocimiento de él Y me parece asqueroso Claro Es que todas estas Toda esta información No solamente es por mi propia vivencia Con mis hijos Desde Bueno pues Desde el jardín infancia Yo los llevé pues Con un añito y dos Bueno Antes de la edad De escolarización obligatoria Pero bueno Yo les dejaba Me pareció Bueno pues que siempre Que estuvieran con más niños Me parecía mejor Que estuvieran metidos en casa No lo sé El caso es que Bueno Yo desde entonces Llevo luchando con esto Y entonces lo que a mí Me cuentan mis hijos Más La experiencia Porque yo necesito Ese contraste Que tengo yo en las charlas Yo eso Es decir Yo me doy cuenta De cómo van avanzando O sea Es decir Porque esto Yo Perdóname Yo esto me lo tomo Como si fueran Como si fueran Los enemigos O sea Yo un colegio Que hace esto Me parece hostil O sea Ya me parece Territorio comanche Territorio enemigo Llámalo como quieras Es una auténtica salvajada Es que me parece una barbaridad Que entre en el entorno Íntimo Familiar Si además Oye que sepáis Que vamos a hacer Mira es una consultoría Que vamos a hacer Un estudio sobre Vamos a ver si están Descubrimos Si hay algún sitio Un niño que esté viviendo Situaciones de violencia Dice bueno Me parece bien Pero que sin consentimiento De nadie No metan a tus hijos En un cuarto En grupos de dos o de tres Y les hagan preguntas Personales Que hasta qué punto Puedes tener Conciencia De que un niño Y hay niños Con tres o cuatro años Que son sumamente inteligentes Y dicen Uy esta es la mía Mi padre me ha castigado Porque he suspendido todo Y no he hecho nada Y ahora me vengo de mi padre Así es Hasta qué punto Una profesora Tiene cualificación profesional Para determinar Si un niño Está siendo castigado Maltratado Físico Psicológicamente O Bueno es que yo conozco Al niño Está en clase Sí claro Es que a mí el niño Y usted Con todo mi respeto Que coño sabe De la actitud del niño Fuera del colegio Efectivamente Y sobre todo Porque los niños Tienen mucha imaginación O sea Los niños Cuando son niños Tienen imaginación Con más o menos imaginación Pero es que los niños Son así Además yo he vivido Unas circunstancias Más o menos surrealistas Yo tengo niños mellizos Y el que nací Segundo Porque le comía El alimento Se fusionan las placentas Y uno a otro Le he chupado el alimento Y me acuerdo Teniendo Tres o cuatro añitos Mira un día La profesora Que eran súper majas Siempre se portaban Súper bien con los niños Además eran adorables Con ellas Con ellos Y me dice un día Oye Jesús Tengo que hablar contigo Mira es un tema Un poco delicado Pero bueno simplemente decirte Que no mira Que el niño Viene un día Y me cuenta Bueno ¿A qué jugáis con papás En casa y tal? Y los míos Eran buguerreros Estaban todo el día Jugando a luchadores Además fue la época Empezaron a salir los Salieron los vengadores Los escudos Capitán América Y estaban todo el día Se ponían las espaldas Y tal Y me dice un día Papá ha jugado conmigo A como decía A Iron Man Y a Hulk Y me dice Mi padre es que me pega En el corazón Me pega en el hígado Y dice ¿Cómo que te pega? Y sí Me pega y me tira al suelo Y claro La profesora Que me conocía Dice Mira te quiero contar esto Dice Porque fuera de este entorno Cualquier iluminado Puede entender Que a tu hijo Le estás haciendo algo malo Y claro Y le llamo Digo Jaime ven cariño Dice ¿Dónde te pega papá? Dice Me pega en el hígado Digo ¿Pero cómo jugamos? Dice Claro Me coge eso Me tira al suelo Digo ¿Pero papá te hace daño? Dice No Pero me pega en el hígado Digo Cariño Si eso En manos de una Descerebrada Puede tener sensación de maltrato Si no le explicas un poco el contexto Oye Si ves el niño con un hematomonarañazo Un golpe Constantemente con golpes Y con dolor Pero Es decir Te cuenta esta anécdota Absurda Que en manos de una persona Que no tiene capacitación Y está muy adoctrinada Se puede dar una circunstancia Que un padre Se vea detenido Por la Guardia Civil Porque una profesora manifiesta Que a su entender Hay un niño maltratado Es que se usa como arma arrojadiza Contra los padres De hecho Es que Bueno Yo he sido siempre Muy guerrera y muy crítica Con el sistema educativo español Pienso que es un desastre Es un auténtico desastre Los niños no son todos iguales Entonces en el momento En que un niño Tiene dificultades O bien por arriba Me refiero a altas capacidades O bien por abajo Porque tiene algún tipo De dificultad de aprendizaje Pues normalmente El sistema no le da una respuesta No le da una respuesta adecuada Y suele ser un fracaso escolar Tanto por el que está por arriba Como el que está por abajo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que tú Bueno pues tienes reuniones Con profesores Porque claro Las cosas llegan un momento Que toman un cariz Con un ambiente muy enrarecido Muy tenso Con los profesores Y resulta que Yo en su momento No lo entendí Pero lo hicieron En un mismo centro Dos veces Con dos niños distintos Uno precisamente Por altas capacidades Donde le Bueno pues El crío no rendía La madre le quiere llevar A esos centros Que hay los fines de semana Y tal Donde bueno pues Les orientan Hacia otro tipo De estudios Y la amenazan también Precisamente Con llevarlo A los servicios sociales La mujer llorando Y otro de los De los críos Este era por abajo De los que tienen Dificultades de aprendizaje Es exactamente lo mismo O sea Como continúes En esa actitud Los papás Vamos a Pon una queja En los servicios sociales Es decir Ya sabían ellos O sea La maldad está Claro en ese momento Y dices Bueno pues hala Pues vete ¿Por qué? Porque normalmente la gente No tiene nada que ocultar Pues ahora vete corriendo A los servicios sociales Que ya veremos el recorrido Que tiene Ahora sí lo entiendo Ahora sí lo entiendo O sea yo decir Yo en esos años Nunca jamás No me había topado Con un caso así Entonces yo nunca jamás Hubiera pensado Es más Yo si hubiera necesitado Los servicios sociales Hubiera acudido A los servicios sociales Ahora me lo pensaría dos veces O si Bueno sinceramente Creo que pediría en la calle Antes de acudir A los servicios sociales Para mí es un nido De terroristas ideológicas Sin ningún tipo de escrúpulos Que todo lo hacen por negocio Mantener sus sillones Llenos de sangre Porque destrozan A miles de familias Totalmente Y considero que los servicios sociales Deben ser servicios A extinguir Porque me parece Uno de los servicios Depende Sí que es verdad Que hay honrosas Excepciones Sí Donde bueno Te puedes encontrar a gente Que está en contra del sistema Pero se deja llevar Porque tiene todo el entorno De sus compañeros de trabajo Dice Jesús Es que no puedo hacer nada Es que estoy rodeado De gente de ultraizquierda Que todo es feminismo Y no curan En los hijos de otros El veneno que tienen Han vivido en sus propias casas Son gente Con problemas mentales Gente con situaciones de maltrato Dicen han sido superadas Y entonces Lo que pretenden proyectar Es en el resto de las familias Sus propios fracasos En su propia familia Dice entonces Es un servicio Que deja mucho que desear Sí, sí, sí Pero sobre todo Porque se ven con un poder O sea Ya no solamente De izquierdas Derechas No, no, no Yo creo que el problema Es que van a por los niños O sea Directamente O sea Ellos Vamos a ver Es un modus vivendi Es su forma de vida Y entonces Ahí tenemos Pero no No solamente El educador social O el asistente social Es que también Las personas Que desde el conserje Que te cambia la lámpara Hasta la persona Que te limpia el suelo O pasando por el director Toda esa gente Ve cosas Ve drogas Ve en fin Una serie de comportamientos Y están callados Como ramonetas ¿Por qué? O sea Es decir No solamente No vamos a hablar Es todo aquello Que conlleva Porque es que Estamos hablando De muchísima gente Y muchísimo dinero Pero miles de millones Al año Entonces En eso quería yo Introducirme ahora Porque a mí me hablan De cifras Y como no es un tema Que yo domine Yo estoy más Vamos a decir Especializado Tengo más datos Sobre violencia de género Estadísticas Informes Maltrato familiar Sustracción de menores Y relativamente Tengo muy poquito Desde hace dos años Con el tema de tutela Y bueno pues Me hablan de cifras De entre 50 y 60 mil Niños tutelados Me hablan de unas cifras Astronómicas Un amigo Que es ya más periodista José María Franca Se hizo un artículo Sobre este tipo de aspectos Y yo para denunciar En televisión Públicamente Que el expediente De un niño Aproximadamente Son 68 mil euros Lo que recibe La asociación Que tutela O que promueve la tutela Que si el niño Es tutelado Puede recibir En torno a los 6 o 8 mil euros Al mes Esa institución Y si el niño Tiene algún tipo De minusvalía Hasta los 15 mil Pero es que además La familia de acogida Reciben entre 600 A mil euros Dependiendo de la comunidad autónoma ¿Realmente es así? O sea es decir Hay ese volumen de dinero Robando niños a familias Para dejarlos sustituidos Y es decir La administración Nace de cómplice En esa sustracción de dinero Eso está en el boletín En los distintos boletines De las comunidades autónomas O sea es decir Hace poco En Murcia Salió uno que me pareció Realmente escandaloso En 4 salía Por 44 menores No recuerdo exactamente La cifra Eran millones Yo hice la cuenta Y en 3 años En 3 ejercicios económicos Salían 300 mil euros Por menor 300 mil euros Por menor En 4 años Es decir A 100 mil euros Por menor Este era un centro No era de protección Era de reforma Es decir Niños que han tenido problemas De delitos Etcétera Pero ¿Cómo se puede Tener eso? O sea niños mayores Ya de mayores De 14 años Es una salvajada Estamos hablando de salvajadas O sea es decir Esto normalmente Se dotan de una serie De subvenciones Y entonces claro Pues depende de las subvenciones Que te den Pues de ahí El baile de cifras Porque depende un poco De del centro O de las Probablemente son fundaciones Etcétera Ya se buscan ellos La vida Para no ser Empresas de otro tipo Y entonces Bueno pues a través Según el dinero Que se les da Pues eso es simplemente Una división Tanto de subvención Divido entre tantos niños Que atiendo Me sale Pues a ese baremo Efectivamente Sale ese baremo Por eso las cifras Muchas veces son dispares Porque depende De las subvenciones Que se den Y porque también Muchas veces Se cogen periodos Que no abarcan Lo que es un año completo En fin Pero vamos Para la gente Que no nos cree Que yo sé que hay gente Que va a pensar Bueno estos dos Están liándose Han escuchado algo Yo por desgracia Estoy empezando a conocerlo Cada vez más medios De comunicación Están hablando Del tema de tutelas Las cifras económicas Son devastadoras Y crueles Pero para la gente Que puede escuchar Y que igual ha escuchado esto O ha visto a alguien En alguien cercano Vamos a explicar Desde el minuto cero Cómo es La historia Tipo Es decir Cómo comienza Es decir Tú y yo somos un matrimonio Con X circunstancias Me gustaría que especificaras Qué circunstancias se da Porque también Tiene conocimiento Que muchas de las mujeres Supuestamente vulnerables Que son víctimas De violencia de género Terminan con niños tutelados Es un foco De infección Que todo el mundo Que empieza con la denuncia De violencia de género Termina con sus hijos Sustraídos por administración Y digo Sustraídos Porque para mí es un robo Y yo soy de los que pienso Que una situación De desprotección económica De desprotección social Siempre es mejor Que un hijo Se crie Con sus padres biológicos Y sean ayudados Económicamente Por administración No que es la administración Lo que le quite A los padres los abandonen Y esos niños internados Como animales en un zoo Y hay que se críen De aquella manera Entonces ¿Cómo es el prototipo medio Que son las circunstancias Que concurren alrededor De cuando una familia Le llama a la puerta La guadaña Y vienen a tutelarte A tus hijos ¿Cómo comienza esa historia? Pues Como comentábamos Puede ser una cosa Tan simplemente Absurda Tonta Y que nadie lo da Ni importancia Como es Esas charlas En el colegio Donde tienes personas Que efectivamente Te montan un expediente Y yo he visto Bueno Hemos podido parar algunos Donde Bueno Pues por algún tipo De La misma situación Que tú decías De los profesores Oye Cuidado con lo que va diciendo Tu hijo Porque Bueno Pues es que esa situación Sí ha pasado Esa situación ha pasado Es real Es real Entonces Resulta que te encuentras Con un expediente Pues porque tu niño Lo ha dicho Por su forma de expresarse O simplemente Tú vas con tu niño A urgencias Yo no sé Yo el que haya Tenido un niño movido Me entenderá Lo que me dice Yo Tiero de carmenales De golpes Papá me he pegado Con uno Papá me he caído Del columpio Sí Y me pongo Según me pongo Unos patines Me tiro directamente Por las escaleras Gracias a Dios No me rompo la cabeza Pero casi estoy en ello O sea Todo el que ha tenido Un hijo movido Pues sabe De qué estoy hablando Entonces Claro Cuando uno va A un hospital Y lo primero que hacen Es reseñar Los cardenales O sea Lo que antes era Una cosa normal Yo siempre tenía Las piernas de cardenales Cuando era pequeña Además que yo lo recuerdo Entonces Ya te están señalando Entonces Si no ven nada Un poquito más allá Pero eso ya queda En el parte Lo que nunca jamás Ha sido Ahora ya es En el colegio Volvemos a lo mismo En el colegio Con todo este tipo De adoctrinamientos Los que reciben Que reciben En muchas ocasiones Cuando los niños Empiezan a simplemente A decir Bueno es que Claro es que yo Porque es que mi padre Me dice Porque es que mi padre Me hace Y simplemente Pues es un castigo Que los padres Es verdad Que muchas veces Que los padres Con ciertos niños No saben reaccionar Porque si los niños Son especialmente difíciles Es que no nos equivoquemos También El sistema de salud En España Tampoco funciona Entonces Si niños O los padres Tienen algún tipo De problema Psiquiátrico Psicológico Tampoco lo van a averiguar Si la consulta Que te mandan Es una vez cada dos meses De salud mental Si acaso Si acaso Y si te derivan Porque a mi me llama Otro dato Y es Me quedé asustado Cuando me dicen Gente dentro De la seguridad social Que ellos tienen datos Ya que aproximadamente El 60% De los niños De la Comunidad de Madrid Señor Ayuso Están en salud mental El 60% De los niños Pero que está pasando Entonces Claro Si es que Pero El tema es que Yo creo que La mayor parte de ellos Habría que cribarlos Porque es imposible En un 60% Eso no se lo cree nadie Pero de todos esos Es verdad Que hay niños Que pueden empezar A descontar Pues o bien Una psicopatía O bien Bueno en fin Simplemente una depresión Entonces A partir de ahí Bueno pues El niño claro Tú le ves Que no te escucha Y no todos los padres Tienen Porque claro Estamos hablando De que la administración Quiere un padre estándar Quiere un padre culto Quiere un padre Que sepa moverse A la administración Quiere un padre Que sepa ayudar A su hijo Con los deberes Quiere un padre Y no Los padres estándar Nunca han sido así Nosotros Yo recuerdo Por lo menos En nuestra generación Si te portaban mal Te daban un Coyejón así Y se acabó la historia Y no había más Vale Yo entiendo que Vamos a ver El maltrato no es Ni tampoco tienes Por qué pegar a tus hijos También es verdad Yo soy de las que Él cree que Un tortazo a tiempo Bien dado Cuando la cosa merece Uno Si no hace falta más Pero qué es el maltrato Pegarle un azote A tu hijo en el culo Porque se ha pegado A su hermano Pegarle un azote en el culo Porque le ha faltado Respeto a otra niña Que es de color diferente Eso ahora sí es así Claro Es que ya hagas un azote Y el no azote Conlleva las circunstancias De los niños Que hoy en día Están niños Con el emperador Que pegan a sus padres Solamente en el 2012 Ya había 9000 9000 familias Que habían denunciado A sus hijos Por malos tratos Y esto va mucho peor Porque bueno No hace falta escuchar más El decálogo Del famoso Juez de menores De Granada Que para mí Es una excepcionalidad Tener ese tipo de jueces En nuestro país Y te dice Cuál es el decálogo De cómo fabricar un delincuente Entonces hacia eso vamos Efectivamente Cuando tienes algún momento Dado algún tipo de problema Donde el niño dice lo que dice El profesor le cree Y automáticamente Te ves a la guardia pretoriana De los jueces sociales Que vienen a decirte Digo usted Es que usted ha gritado a su hijo Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Si vamos a ver Si no hace falta Que a tu hijo le des una paliza Por supuesto que no Pero vamos a tratar las cosas Con un poquito de cordura Que es lo que se ha perdido ahora Hemos perdido totalmente los papeles Entonces a raíz de todo eso Puede ser que tú te enteres De tu expediente O no Porque Bueno Vamos a poner Yo puedo acercarme A los servicios sociales A solicitar un tipo de ayuda Bien Entonces es lógico Que si tú vas a solicitar Una ayuda económica Pues vean Que no lo empleas En drogas En alcohol O sea Es decir En algo que no debes Yo hasta ahí Yo hasta ahí Lo puedo entender Puedo entender Que tampoco haría falta Meterse hasta la cocina Que es que realmente Se meten hasta la cocina Es literal O sea Tú firmas un acuerdo Tú cuando llegas a servicios sociales Tienes que firmar un acuerdo Yo he visto esos convenios Donde tú permites O sea Das el consentimiento Para que investiguen Todos tus datos Para bueno Para que vayan a tu casa A ver tu casa Entonces claro Volvemos a lo mismo No todas las casas Son estándar Siempre ha habido Ricos y pobres Y los niños Han sido felices También siendo pobres Pero ahora Pues parece que eso No O sea Es decir Si tú vives En una casa pequeña Si viven tres hermanos En una habitación O como yo En uno de los casos Que tengo actualmente Donde a esta mamá Le decían Es que Tienes las Las cuerdas De las cuerdas De tender Es que están oxidadas Ya es que yo Son Yo no Es que amigo Eso de que huela la cocina O sea Perdón De que huela la ropa En el tendedero No me gusta Yo es que A la secadora Ya ya Pero es que bueno Pues en el seno De los servicios sociales Pone que tienen Las cuerdas de la ropa También oxidadas O sea Es decir Hasta ese punto Estamos O sea Es un desquicio mental Sinceramente Creo que eso Es un desquicio mental Entonces Eso en el caso De que tú Les permitas la entrada Y de que bueno Que tú vayas Más o menos Viendo ese expediente Pero luego está El que no lo sabe Es decir A raíz de eso En el colegio Se abre Un protocolo Ese protocolo Puede pasar A servicios sociales No digamos Si tu niño Falta al colegio Bueno pues Porque tiene bullying Porque tiene Es decir O simplemente Porque está deprimido Porque le pasa algo Y tú no puedes Justificarlo O sea No puedes justificarlo En el sentido En el sentido de El niño Está mal Tú llamas A salud mental Y entonces Como mucho Te lo derivan A urgencias Te lo dan Un pastillón Y se acabó Porque no hay Un verdadero tratamiento Psicológico Psiquiátrico Entonces Te encuentras Con un niño Que no quiere ir al colegio Porque a lo mejor Efectivamente Tiene niños Que le están persiguiendo O que le están pegando Entonces Es víctima de acoso Y si llevas al crío El crío vuelve He hecho un desastre Pero si no lo llevas Tienes ahí Una persona Con la guadaña Diciendo Te voy a cortar el cuello Entonces Eso Puede dar lugar Claro Tú no lo llevas Absentismo escolar Entonces directamente En cuanto que tienes Más o menos Un número Ya abultadillo De faltas Directamente Se pone en marcha Todo ese protocolo Entonces Te investigan Pero hasta Tu informe médico O sea Estamos hablando De que no solamente Eres el niño Sino tu entorno Más cercano Las personas Con las que convives Y cuando Se adopta Una medida De este tipo Lo primero que se hace Sobre todo De protección Una medida de protección Al menor Como es precisamente La retirada De la tutela Queda reflejado En los Ordenadores Del servicio De salud Ahí estás tú Con tu sanbenito Te han retirado La tutela Entonces tú En el momento Que vas a una consulta Un día de lo más inesperado Resulta que Bueno Espera un segundito Se va un momentito El médico Llama abajo Porque le ha saltado El aviso En el ordenador Y entonces tú Antes de salir Sales sin tu niño De allí Llega un guarda De seguridad Te retienen La consulta O al niño Espera que lo vamos A llevar al enfermero Y ya le has visto A tu niño En otras ocasiones Bueno pues simplemente Tú vas a ir al colegio A recoger a tu niño Y tu niño no está Porque entonces Han ido al director Del colegio Entonces le han dado Al director del colegio Una resolución Que tú no tienes Y por supuesto A tu niño Entiendo que no es judicial No, no, claro Todo esto se hace En el ámbito administrativo Ya desde el año 87 Todo esto ha pasado A manos administrativas Con un sistema Que es francamente O sea que una trabajadora social Que tiene Poco más que el grado social Tiene la potestad De poderte quitar a tus hijos Una educadora social Cuyos estudios Son prácticamente cero Y tiene la consideración De autoridad además O sea porque antes No lo eran Pero desde el año 21 Son autoridad O sea es decir Como un policía Bueno pues ellos Están revestidos de autoridad Entonces claro En ese sentido Como es un expediente Administrativo Ellos son jueces Son parte Tú te tienes que ir A recurrir A la vía judicial Cualquier medida De ese tipo Pero estamos hablando Se supone que son Procedimientos judiciales Que deben Son de carácter urgente Que debían de estar Solucionados en meses Pero no lo es así O sea tú te puedes tirar En primera instancia Fácil fácil Que un año Más luego Por supuesto Pero claro A todo esto Tú tienes que ir Con un abogado Tienes que ir Con un procurador Tienes que pagar Informes psicológicos Porque claro Está muy bien Que te pongan Claro A todo esto Cómo armamos Ese expediente Es que yo he visto Yo además siempre decía Que ellos arman Un expediente Hasta que vi esa palabra En un expediente De una persona A la que le llevaba El asunto Así Hay que armar Una tutela Es decir Las tutelas Se arman O sea Es decir Tú no haces Una investigación Y como conclusión Bueno pues porque tú ves Una serie de cosas De No 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 Hay que armar Una tutela O sea Esto lo he visto yo En un procedimiento Aquí en la comunidad De madres Armar una tutela O sea Con eso nos da una idea De por dónde van Los tiros Hace Un año y medio Con respecto a eso Yo es la primera vez Que lo cuento Lo he contado En alguna conversación Entre afectados O amigos Pero nunca lo he hecho público Hace un año y medio Aproximadamente Tuve En un expediente Relativo a mi hijo Óscar Al que conocí En el 2020 Se cruzó en mi camino O me crucía en el camino De una descerebrada De estas trabajadoras sociales De la Comunidad de Madrid Una señora Que me recibió Como el que recibió Un toro a Portagallola Algo le vieron contar de mí Que yo venía Pues de la guerra de Afganistán De cortar cabezas De violar niños Que yo era Poco menos que el ojo de Sauron Y claro Pues a un machista Eteropatrical No se le puede atender Y ha salido Con el espadero Esto que A insultarme Desde minuto cero Pero cuando digo insultarme Es insultarme Faltarme de respeto En todo momento Gritándome Y claro Si tú a mí me gritas Yo también te grito Hasta qué punto Son las conversaciones Que tenemos en la puerta Un vigilante de seguridad A mí eso es una cosa Que no me importa Ni me da miedo Hice lo mismo Con mi hijo Lo que no sabía Esa señora Es que yo estaba Grabando la conversación Y mi hijo También la grabó Entonces De ahí sacamos Las frases Que armamos Vamos a utilizar El mismo lenguaje Que ellas Y escribimos Un expediente De denuncia Al Colegio Oficial De Trabajadores Sociales De la Comunidad de Madrid Y asumimos Eso mismo Hice una copia Y la presenté En En La Comunidad de Madrid Relativo al expediente Que llevaban De mi hijo Esa señora Turdó Cuatro días Fue expulsada ¿Por qué? Pues porque la gente No tiene conocimiento De que nosotros Como personas Padres O abogados Tenemos derechos Que alguien que se pone Frente a ti Y considera Que tú eres Un maltratador Que puede considerar Que tú eres El hijo de Satán Y que de alguna manera Tu hijo En tu vida Es prescindible Y que tu hijo No es consciente De lo malo que tú eres A pesar de que Tengo sentencias Que demuestran Que soy inocente Que la madre Tiene cuatro condenas Diciendo que es una Sinvergüenza Y una delincuente Que tu hijo Ha decidido conocerte Porque su madre Es una maltratadora Pues a pesar de eso Los servicios sociales Modifican Manipulan Y falsifican Bueno Hacen de todo Para que la madre Sea la buena Y tú seas el malo Entonces yo desde aquí Recomiendo Añadiendo todo lo que Estás diciendo tú Es cuando tengáis Informes O reuniones Con los servicios sociales Grabarlo Y si podéis llevar Dos o tres teléfonos Porque seguramente Te digan Saque el teléfono Y apáguelo Sigue grabando Las grabaciones Entre particulares Son legales Efectivamente Además es que Es una prueba Porque el problema De todo esto Es cómo Demuestras tú Cuando tienes Un aparato entero Puesto a disposición De la administración Tienes un aparato entero Que está en contra Del particular Porque es así Porque no van buscando La verdad Yo podría entender Yo podría entender Y hay casos Claro Tú fíjate que es muy curioso Siempre en todos los medios De comunicación Lo que sabes Cuando hay ocho hijos Que los tenían metidos Y encerrados En un sótano Y no los daban de comer Pero Y todos esos casos Que han ganado Esos padres Que les han indemnizado La Junta de Andalucía Tuvo que pagar También un padre Un millón setecientos mil euros O cuando Pero es que esto No es la primera vez Que pasa O sea Ha habido indemnizaciones Ha habido condenas Bueno Las condenas Que hay Al de Gaya Que es los servicios sociales De Cataluña Es tremendo O sea Un sesenta por ciento A raíz de una De una petición Que hizo precisamente De información Que creo que la hizo Vox Un sesenta por ciento Son O sea De las resoluciones Son luego Ganadas por los particulares Entonces un sesenta por ciento O sea Yo podría entender Que hubiera una o dos Que estuvieran mal Pero un sesenta por ciento Pero es que además Aquí en la Comunidad de Madrid Yo he preguntado ese dato A través del portal de transparencia Y no saben No saben los asuntos Que ganan en primera instancia Ni tampoco los que hay en segunda instancia No sé ¿Cuál es el caso más Iba a decir Recamboleso El más dramático Con el que te has encontrado? Es que Me he encontrado tantísimos Es que Todos Todos Son Son auténticas salvajadas Pero es que Yo veo Informes Que están Incluso Que son Que son falsificados O sea Hay una persona Por ejemplo Uno de los casos Que llevo ahora Es una mamá A la que le dicen Que bueno Que es un niño Bueno Pues el crío Tiene una serie De problemas Y en fin Bueno Pues lo lleva a urgencias Entonces bueno Le diagnostican Era una especie De convulsiones Y tal Y entonces Le hacen pruebas Por si acaso Hubiera en el niño Ingerido Algún tipo de droga Estamos hablando De niños pequeñitos Pues si había ingerido drogas Se recogen las muestras En el informe Aparece que son custodiados Y así viene Y ella lo aporta Ante el juzgado Que esas pruebas Están custodiadas Son negativos Por los servicios sociales Te dice que son positivas Y que se han encontrado A mí que me expliquen Pero es que hace más Ese informe Está sin firmar El informe que dice Que son positivas O sea Resulta que un médico Tiene un informe de laboratorio Donde dice que es negativo Y sin embargo Hay un trabajador social De un hospital Que te dice Que sí que han dado positivas Yo lo he solicitado al juez A ver si es que Nos estamos equivocando A ver si es que resulta ¿Es una falsedad argumental? Puede serlo Yo estoy esperando A ver si efectivamente Aparece Aparece ese informe Que diga que es positivo A lo mejor Sí A lo mejor vamos a ver Que yo desde luego Nosotros lo que tenemos En expediente Es que es negativo Ahora resulta Que a lo mejor Puede ser positivo Pero yo lo que me refiero Bueno Y casos de ese tipo Es decir ¿Hasta qué punto Son capaces de llegar Para en el momento En que te sales del marco O dices no O no estás de acuerdo Con las normas Que te imponen Tienes todo un aparato Que va contra ti Que va contra ti Pero es que luego Esto Claro Yo recuerdo La cara que se le queda Al fiscal En él Cuando tuvimos La vista De medidas provisionales Precisamente Y claro Se queda un poco descolocado Porque claro A todo esto ¿Dónde está el fiscal En todos estos procedimientos? Todavía yo estoy esperando ¿Qué supone que es la parte Administrativa O la parte de la administración Que tiene que proteger al menor? Es que fiscalía Se supone Que tiene que estar pendiente De estos menores Se supone Que el fiscal Está precisamente Para defenderte Como mucho Vas a conseguir Que el fiscal te reciba Pero aparte de eso Como mucho Va a ir un Siempre por supuesto Se adhiera a las peticiones De la comunidad Autónoma de turno Y ahí Ni se está Ni se le espera Pero es que Es más Yo creo que casos Es que tengo tantísimos A mí lo que me sorprendió Por ejemplo Es el de Jesús Sander También No sé si le conocerás Pues un crío Bueno pues que Dicen que se suicidó En la residencia Con nueve años Este También podéis encontrar Los vídeos en Youtube Y podréis ver Las fotografías Que hay Donde bueno Pues no aparece O desde luego En las fotografías No aparece ninguna marca En el cuello Dicen que sí Que se había suicidado En la residencia El caso es que Se lo devolvieron a Se lo devolvieron A su abuela Sin órganos Entonces Yo tengo otro caso También De un niño Que bueno pues A raíz De que De que el mayor Son cuatro hermanos A raíz de que el mayor Bueno pues caen las drogas Porque claro Todo esto Eso que ha pasado Toda la vida Y que todos hemos visto Nosotros hemos pasado Los 80 y los 90 Que han sido Yo creo que fueron Especialmente duros En el tema de las drogas Y bueno ahora Las hay de otro tipo Pero bueno Pero fueron Fueron unos años Yo creo que Especialmente duros Y esto pasaba En muchísimas familias Esto lo hemos visto Nosotros En nuestros compañeros De colegio Bueno pues ahora Si tú tienes un niño Que cae en las drogas Te quedas sin ninguno Porque eres un muy mal padre O sea una cosa Que es una cosa Normal dentro de lo que cabe O sea Eres muy mal padre Bueno pues A raíz de esto A esta persona Le retiran los niños Bueno pues De uno de ellos No saben absolutamente nada Es más El niño ha desaparecido Con 13 años El niño desaparece Con 13 años Nadie sabe dónde está Encima que lo pierde Entre comillas La administración O sea Están bajo la tutela De la Junta de Andalucía Este niño no aparece Meten un procedimiento penal A los padres Porque les acusan De que ellos Le tienen escondido Por supuesto Resulta que los padres Al no tenerlo Resultan absueltos Pero les meten Un procedimiento penal Unos padres Que están destrozados La madre dice Que ella piensa Que su hijo Está en una cuneta O sea Un niño con 13 años ¿Dónde va? Los padres no lo tienen Ahora mismo los padres Además de La denuncia La policía está Desde que el niño Desaparece De manos de la Junta Sigue la denuncia puesta El padre ha ido Ahora precisamente A intentar Contratar los servicios De Bueno pues De un detective privado Que le vaya a cobrar 30.000 euros Ese más o menos Ese es el presupuesto 30.000 euros Porque claro Su padre no sabe Dónde está Y quieren saber Dónde está Entonces a mí No se me ocurre No se me ocurre ¿Cómo es posible Que un niño desaparezca? ¿Cómo es posible? O sea yo Me pregunto ¿Le has cambiado La identidad? Porque si no aparece En el sistema Será o bien Porque un niño Yo te puedo entender Que un niño de 17 18 años Se busque la vida Porque pueda trabajar Pero un niño de 13 No puede trabajar ¿Dónde está ese niño? Entonces o bien Le has dado una identidad Y lo has dado en adopción Sin decir nada Porque es que si no Yo no me explico O sea ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se pierde un niño así? Yo fíjate Que creo Que puede ser No sé Yo es que ya Puestos a pensar Digo Bueno pues será Que le han dado Una nueva identidad Porque yo no me puedo creer Que desaparezcan Como desaparecen Niños tan pequeños Pero es que por ejemplo En el caso de Jesús Ander Que pasaba exactamente lo mismo Resulta que cuando van Los familiares Bueno pues Hay un procedimiento abierto Un procedimiento penal Y resulta que la administración Cuando va a llamar A los compañeros Que vivían con este niño Tampoco aparece ninguno O sea La administración No sabe dónde están O sea ¿Eso cómo es posible? Es que Hay cosas que uno no da crédito Y a mí me gustaría Transmitir sobre todo A los oyentes Que esto está pasando Que esto es muy grave Que es muy serio Que no podemos consentir esto Que no podemos consentir Que Ni un solo caso O sea Ya no te digo que es Pero que estos son Muchos Muchísimos niños Que desaparecen ¿Dónde están? ¿Qué acciones estáis llevando Desde vuestra asociación? No sé si es la de Menos Totolados O vuestro propio despacho ¿Qué acciones O cómo puede ponerse La gente en contacto con vosotros Para ver qué acciones llevar Cómo empezar a A luchar por tus hijos Antes de que sea demasiado tarde Con una tutela Que prácticamente es irrecuperable Hay alguna excepción Que se ha conseguido Pero ¿Cómo arrancaría? ¿Qué acciones podéis ayudarle A tomar a la gente? Lo primero que hay que hacer En cuanto a que alguien recibe Algún tipo de notificación De la administración Hay que dejarlo en manos De un abogado ¿Problema? Claro Lo que es el trámite administrativo No está cubierto Por lo que es El turno de oficio Entonces Si una persona No dispone De esos recursos Se encuentra Absolutamente Desamparado Porque De lo que De la tramitación De ese expediente Y de cómo Se lleva a cabo Ese expediente Es lo que luego Se va a juzgar Y lo que se va a llevar Porque claro Todo esto No decide el juez El juez supervisa Las acciones De la administración pública Pero no es el juez El que decide El juez es el que dice Bueno vamos a ver A mí me dicen Que este niño está desprotegido Venga yo Te digo que sí O te digo que no sabe decir Confirmo o no Pero no es el juez El que decide Lo está decidiendo La administración pública Entonces Resulta que tú Te encuentras Con un procedimiento Porque normalmente A los padres dicen No te preocupes En dos o tres meses Esto está solucionado Tú te vienes aquí Yo te voy a hacer Un plan de intervención familiar Y entonces Que es mentira O sea es decir Yo lo que he visto Es que esos planes De intervención familiar Que se supone Que es para recuperar A esos padres Que son tan malvados Que no saben criar A sus hijos Esos planes de intervención familiar Se supone que son Precisamente para orientar Y para educar mejor A los padres A lo que están haciendo Yo estaríamos Por la primera vez Que algo se cumple Porque normalmente No se cumple ninguno Lo que se trata Todo lo contrario Es de apartar Cada vez más A los niños O los padres Es más En el momento Que se adopta Esa medida de protección Es lo que se hace ¿Qué es lo que hay que hacer En estos casos? Pues efectivamente Se pueden poner en contacto Con nosotros Con la Asociación Nacional Del Menor Tutelado A la que Bueno Pertenezco Porque yo cuando me encontré Precisamente Con este problema Lo primero que hice Fue Bueno Pues buscar en internet Una asociación Porque claro Un caso dices Bueno Esto puede ser Un caso aislado Pero claro Cuando empiezo a tirar de la manta Y empiezan a salirme casos De este tipo Pues entonces yo claro Yo claro ya no Pero todo esto viene Pues porque quizás Tendríamos que Me gustaría Robarte algún día Más tiempo Y que tuviéramos También esa otra Otra Profundidad Profundizar un poquito más En cómo se llevan a cabo Estos procedimientos Porque La administración Lo tiene todo En un programa de ordenador Que utilizan Todas las comunidades autónomas Entonces dependiendo Del nivel que tengas Si eres un trabajador social Si eres una comunidad autónoma Dependiendo de los niveles Así tienes acceso A más o menos datos Pero todo está volcado ahí De hecho es que Por eso Todas las resoluciones Yo me he dado cuenta Es que exactamente Tú tienes un manual Además el manual Te lo puedes descargar De internet Entonces tú te descargas Ese manual de internet Y ves exactamente Tu resolución Con los mismos párrafos Que aparecen En ese programa Del ordenador Está todo sintetizado Es más Nosotros en la asociación Yo el síndrome de Munchaus Munchausen No sabía que tenía Tanta incidencia Claro Uno se explica la incidencia Porque viene Porque viene Porque viene En el programa De ese ordenador Solamente se habla Del Munchausen De otros no Pero de Munchausen sí O sea es decir Lo que uno se da cuenta Es de que está todo Dirigido Y está todo ya Premeditado Está todo premeditado Entonces Problemas Los padres No se pueden dormir En los laureles En el momento Que uno recibe Algo de servicios sociales Tiene que ponerse En contacto con alguien Que vendan su casa Que hagan lo que sea Hay muchísima gente Que lo estamos haciendo De una forma Bueno pues En la medida de lo posible De forma altruista Les echamos una mano Porque en el momento Que los padres Tienen esa resolución Sacar a un niño De esa situación De un centro Es muy complicado Muy complicado En muy pocas ocasiones Lo logras sacar No porque no tengas razón Porque es que luego Ha habido gente Que ha llegado Incluso a casación Porque estas resoluciones A pesar de que tú Las puedas ganar En primera instancia No se ejecutan provisionalmente Entonces el niño No vuelve a tu casa Tú has ganado En primera instancia Y resulta que tienes Que esperarte Incluso porque claro La administración recurre Y pueden pasar cinco años Hasta que el Tribunal Supremo Te dice Usted tenía mucha razón Que hay sentencias Ya en ese sentido Usted tenía mucha razón Pero claro Como el menor Ya está integrado En otra familia Ya no te lo puedo devolver O sea es decir Me lo quitas Después de que me lo quitas Pasan cinco años Me das la razón Para nada O sea que un juez admite Comitiendo prevaricación Que efectivamente El Estado me ha robado A mi hijo Porque claro Si encima usted admite Que tengo yo razón Usted debe perseguir El delito de sustracción De menores Por parte de la administración Y meter en la cárcel A quien me ha robado A mi hijo Pero usted no lo hace Entonces usted comete Un delito Que es la no persecución Del delito Es que todo esto Viene porque En casi todos Los ámbitos De la administración pública No se están solicitando Las correspondientes responsabilidades A los funcionarios O sea Si todos tuviéramos En todos los ámbitos De la administración Que ellos corrieran Con su responsabilidad Y que ellos corrieran Personalmente Con sus indemnizaciones No que Claro Es que es muy fácil Decir Bueno Me pueden condenar Y puedo En fin Pero claro Paga otro Todos tenemos un seguro Yo tengo asistencia letrada Bueno Pues yo voy a seguir en mi puesto O sea Es decir Y esto es lo que está pasando a diario Entonces no hay motivación Para el cambio Eso es una de las cosas Que a mí me cabreo mucho Cuando entrevistamos A Ana de Silva Y a Teo Leandres Que fueron la abogada Y el papá Que fue denunciado Por abusos sexuales No es un tema de tutela Pero consiguieron condenar A la Junta de Andalucía A 60.000 euros Por la mala plasis profesional Igual que de Gaia Con EICAS y Adima Que es una estructura paralela A los servicios sociales Criada por la socialista Susana Díaz Que casualmente Realizan informes Y además Hay un audio grabado De cómo pega un golpe La trabajadora social Tú lo que tienes que hacer Es decir que tu hijo O sea Que tu padre Te ha pasado la pija Por el culo Cuando escucha a su juez Dice ¿Pero esto qué? ¿Es una mafia criminal? Entonces la EICAS y Adima Han sido expedientadas Y la Junta de Andalucía Ha pagado una vuelta De 60.000 euros Pero esa sinvergüenza Sigue trabajando En su puesto de trabajo Claro Pero es que en ese caso Tienes defensa Porque estaba grabado El problema es Cuando tú te encuentras Con que a mí me está pasando Lo bueno que tiene esto Fíjate la perversidad De sistemas Que todo al final Llega a saberse Y esos menores Tutelados Llegan a cumplir los 18 Y esos menores Hablan Porque lo pasan mal Hay muy pocos Que no vuelvan a tener Contacto con sus padres Todos vuelven a su casa Entonces Lo bueno que tenemos Es que esos testimonios De los niños Que ya han cumplido 18 años Los estamos recogiendo Y aquí Desde luego Yo creo que van a rodar cabezas Porque ya tenemos Los testimonios De esos niños O sea Hace poco Un año me decía No pero eso no es así Digo ¿Quieres ver el expediente? La habían mentido Absolutamente Desde el minuto cero Que entró en la residencia La habían mentido De lo que habían hecho Los padres De lo que entonces Claro Tú le tienes que enseñar Un expediente Y decirle Mira esto es tu expediente Esto es lo que te habían dicho Pues mira Entonces claro En ese momento El shock En el que entra Es claro Está diciendo Pero que he hecho O sea Claro ellos se dan cuenta Y en este caso Bueno pues Se ha podido recuperar Ese contacto con la menor Pero Y todos aquellos Que no se han podido recuperar Han roto Las vidas De estas personas Para siempre Pues desde este micrófono Y este canal Y también Desde Manos Transfersos TV Os ofrecemos Gratis Altruistamente Todo lo que necesitéis Para dar voz A esos chavales Que han cumplido 18 Y que tenemos ganas De dar voz Si consideráis Con la asistencia letrada Y el asesoramiento tuyo Y de la asociación Sería para mí un honor Poder entrevistar a esos chicos Que empiecen a contar El calvario Al que se les ha sometido Y como la administración Les ha robado a sus padres Y las consecuencias Por las que están viviendo Ellos ahora Sí, sí, claro Además es que La administración les miente Pero tú como lo demuestras Tú sabes que les están comiendo la cabeza Porque Dicen de lo del síndrome De alienación parental Yo no sé si Bueno pero Ha sido la comedura de cabeza De toda la vida Llámalo con X Pero siempre ha habido Efectivamente O sea eso siempre ha existido No hace falta que esté en un DSM Simplemente siempre ha existido Entonces Pero es que eso es lo que hacen En muchas ocasiones Esos servicios sociales Y esos educadores Que están en los centros Y claro Los padres no pueden saberlo Solo saben que cada vez Pierden más el contacto con sus hijos Porque claro A todo esto Las visitas que te conceden En el caso Cuando se llevan a tus niños Por supuesto Suelen llevárselos A 30 o 40 kilómetros De distancia de tu casa Para quitarlos del entorno social Más cercano a la familia Efectivamente Para que no los puedas ver Porque si no Tú los pondrías En un centro cercano No 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 30 o 40 kilómetros A todo esto Imagínate Cuando los padres Además están trabajando Entonces O pierdes de trabajar Entonces te quedas sin trabajo Y a ver cómo vives O bien Pues entonces No puedes ir a ver al niño Claro No va a ver al niño Prefiere trabajar Antes que ir a ver al niño O sea Es decir Eso es lo que está pasando Eso es el día a día Y como mucho Les ponen visitas Incluso al principio Si acaso Les dan visitas Porque la mayor parte de ellos Están incluso Tres meses sin verles Tres, cuatro meses Y luego a partir de ahí Les dan a lo mejor una hora Por supuesto En salas Que están cerradas Pero cerradas con llave O sea Es impresionante Como los padres Tienen una supervisión Tiene una persona Un educador Que no te deja decirle Al niño Que le quieres mucho Y que va a volver a casa Porque si le dices Que va a volver a casa Tú no le puedes dar Una falsa esperanza Y entonces claro Como mucho le puedes decir Que está la mamá de la tripa Y la mamá del corazón Es decir ¿Para qué? Pues para que evidentemente Empiecen a hacerse la idea De que no van a volver A su casa Eso es lo que hay Alicia Porque yo soy una persona Muy templada y reflexiva Yo he vivido lo que he vivido Y lo que tengo muy claro Es una cosa Cualquier persona de administración Que quiera Entrar en mi casa Hacer algo a mi familia O sea Estoy llegando Hasta las últimas consecuencias Que haya quien caiga Yo no estoy dispuesto A volver a vivir Lo que la administración me ha hecho No solamente a mí Sino a mi familia No quiero ni pensar Lo que tiene que vivir Una familia Que tiene una situación dramática Económica Social Y que a la noche De la mañana Entra esa guardia Pretoriana Perdón De servicios sociales Te quitan a tu hijo Te meten en una habitación Cerrada Para intentar verlo No les puedo decir Que existan más Que la mamá De la típica del corazón O sea Yo sería capaz De hacer muchas barbaridades Y salían de muchos titulares Pero bueno Para terminar Vamos a terminar Con algo Si puede ser positivo ¿Cómo ves el futuro A corto o medio brazo De estos niñas Y familias tuteladas? ¿Hay algún tipo de esperanza? ¿Hay mecanismos legales Para recuperar esos críos? Yo ahora mismo Tal y como está la legislación Yo creo que avanza Totalmente en el sentido contrario Avanza En contra de los ciudadanos En contra de los derechos De los niños Y en contra de los derechos De los padres Así de simple De hecho es que no hay más que ver La cantidad de campañas De acogimiento Que se están Por parte de las comunidades autónomas Que se están llevando a cabo En Andalucía En Madrid Yo las he visto Sea acogedor Entonces resulta Que les están pagando A los acogedores Cuando ni siquiera ayudas A las familias O sea Les pagan hasta el dentista Sin embargo tú Es que yo tengo casos En los que una mamá No podía pagar La tercera dosis La segunda o tercera dosis De esa Bueno De una vacuna De una vacuna Que ahora ya se da Se da gratuitamente Pero en su momento no Entonces No le ayudas a esa madre Sin embargo Si le ayudas a las familias De acogida Exactamente ¿Cuál es la diferencia? O sea No le ayudas a uno Y entonces le acusas De que no ha puesto la vacuna Que no ha completado la vacunación Porque no tiene dinero Pero al mismo tiempo A esta persona Se la pagas O sea ¿Esto qué es? Entonces yo en ese sentido Lo veo muy mal Esto solamente Se puede cambiar Con una respuesta ciudadana O sea Esto hay que exigir A nuestros políticos Y de la forma que sea Yo muchas veces De verdad Tú dices que soy templada Yo creo que si a mí esto me pasa A lo mejor entro con una metralleta En cualquier sitio Yo de verdad Soy de esa respuesta Es decir Yo creo que Y además Siempre hago una misma comparación Que no tiene nada que ver Y no justifico la violencia Pero ETA No terminó Porque el desgraciado este Zapatero dijera El Partido Socialista Acabó con él No ETA acabó por la respuesta ciudadana Y ETA ¿Sabes por qué fue una molestia? No porque matara civiles Ni policías Ni policías nacionales Ni policías locales No ETA se cometió un problema social Cuando mataba políticos y jueces Ahí es cuando empezó a escoger Pues yo solamente digo una cosa Si te quitan a tu hijo Tienes todo el derecho A remeter contra la persona Que te lo ha quitado Y no justifico la violencia Pero si me quitas a mi hijo Yo personalmente Yo como Jesús Muñoz Si me quitas a mi hijo Te mato Esa es mi única respuesta Que tengo Cada uno que tome su conciencia Porque considero Que es una barbaridad Pero estamos hablando de Y vuelvo a repetir la cifra Que creo que me de Toñi 50 a 60.000 niños Tutorados en España En el siglo XXI Es una barbaridad Sí, sí, totalmente Pues Alice de Juan Este emplazo Tanto aquí Como en más otros casos Te voy para hablar De eso que me has dicho De esa programación O ese tipo de proyecto Bueno, más que proyecto Sería esa estructura Que tienen diseñada Para cómo quitar a los niños Cómo realizar los informes Seguimos en contacto Para cuando tengas un rato libre Pasar por estos micrófonos Y me gustaría extender más Si la próxima vez Si tú lo deseas Y tienes algún cliente O alguna mamá Que esté aquí en Madrid Quiera pasarse los micrófonos Pues aquí como ves Hay muchas sillas Están todas deseando Efectivamente expresar su caso Y darle voz Porque realmente Si no se conocen estos casos Es que nadie Vamos a ver Es que a mí me ha pasado Es que a mí me ha pasado Es que yo pensé Estos padres habrán hecho algo Hasta que no lo he visto Y hasta que no he visto Lo que hay detrás No me lo podía creer O sea, entonces yo entiendo Que el resto de la ciudadanía Que piensa que los servicios En España funcionan muy bien La educación es maravillosa Y la sanidad también Pues efectivamente Y no se da cuenta de la realidad Que no funciona Todo lo bien que tiene Nada No funciona nada Pues Alicia de Juanes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Jesús De la Asociación Nacional De Menor Tutelado Muchísimas gracias Por pasar por aquí Gracias por arrojarnos Un poquito de luz Y enseñarnos el drama Que viven muchas familias De niños tutelados Cuál es el drama De esas familias Que lo pierden Toda la noche En la mañana No es lo en lo personal Sino lo más íntimo Que son sus hijos Y como la administración cruel Manipula informes Y hace lo que le viene a ganar Porque nadie les frena Muy buenas tardes a todos Y gracias Hasta el próximo programa Nos vemos pronto